Los residentes de Baja California retomaron sus actividades este inicio de semana. Con temor se trasladaban a sus destinos, quienes lo hacían a bordo del transporte público. Sí, sí, yo sí, le digo, yo sinceramente sí, tenía temor, pero dije me voy a arriesgar porque es más el temor que tiene uno a sus deudas, a pagar renta, a pagar todas las cosas que tiene uno que pagar. Pues sí, hay cierto temor, pero también pues no queda de otra, hay que salir. Es que la ola de violencia que vivió Baja California el fin de semana causó un impacto entre la sociedad. Son hechos que nunca antes habían ocurrido en esta parte de la República Mexicana. Ejemplos son las calles que siguen con menor flujo de lo usual de vehículos y personas. Sí, sí, se percibe cierto temor en la población, pero pues gracias a Dios como que las cosas se van calmando ya, ya todo está mejor. Pues sí da, pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos llevarlo en todas nuestras casas, tenemos que dar servicio. A la comunidad. Mientras tanto, al menos 12 personas detenidas han sido trasladadas por elementos del Ejército Mexicano a la Ciudad de México por estos actos que han sido catalogados por la propia autoridad como de terrorismo. Muestra la colaboración que derivó en los resultados concretos, como la captura de personas involucradas en los hechos, mismas que podrían ser procesados por los delitos de delincuencia organizada y terrorismo. Por ahora, fuerzas del Ejército han llegado a reforzar la seguridad de la entidad y a tratar de evitar que la violencia siga aumentando. Es evidente que aunque lleguen más Guardia Nacional, Guardia del Estado, lo que necesitamos es una verdadera coordinación y que cada quien se ponga a hacer lo que le corresponde. Y en el tema de la Fuerza y de la Guardia Nacional, ¿cómo nos estamos coordinando? Pues esperando que ellos tomen y vayan a los puntos de los delincuentes, a que vayan por ellos. Todavía durante la noche del domingo y madrugada de lunes, se registraron más quemas de vehículos y camiones de pasajeros, tanto en Tijuana como en Mexicali. Los actos de violencia que se presentaron el fin de semana, en particular en Baja California, atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación, según las autoridades federales, es derivado al debilitamiento de las organizaciones criminales. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, ONI Radio Informa.